Señores, ha causado revuelo, ha causado revuelo, señoras y señores. Lo ha acontecido en la tarde de hoy en el Bronx, Nueva York. Exactamente en la calle Morris, cerca del entorno de la calle de Cambridge y Morris. Morris Avenue del Bronx, Nueva York. ¿Qué es lo que ha pasado? Algo muy fuera de control. Algo que ha puesto con los pelos de punta prácticamente a todo el mundo, a todo aquel que se ha enterado de esta noticia. Y por aquí claramente usted va a ser la primera persona que se va a enterar, aunque alguna persona ya que vive en el Bronx y en Manhattan y en parte de Nueva York ya saben de esta noticia. Miren qué acontece. Son las unos jovencitos, bueno, esta guardería que ustedes están viendo ahí detrás. Entonces, divino niño, eso tiene que ser una guardería de alguna persona de nuestro país real, porque esa palabra de divino niño y ese tipo de cosas la utilizamos nosotros. Es una guardería de infantes que cuidan a una pequeña cantidad de niños en esta guardería. Pues sucede ser que habían almorzado. Dada las doce y algo de la tarde, llevan los niños al basement a dormir, que al parecer era ahí que ellos dormían. Eran cuatro infantes, uno de un año, había una infante de ocho meses y creo que habían dos de dos años. Dice tal y como dice el escrito de la guardería, es de seis meses hasta me parece que seis años que lo pueden tener, porque eso tiene sus edades. Bueno, pues para no cansar el cuento y continuar lo que tengo que decir, llevan los infantes a dormir al basement, al sótano del lugar. Los infantes están durmiendo al parecer en el lugar que estaban durmiendo los infantes. Había algo, había algo, había algo fuera de lugar, algo, alguna sustancia prohibida en ese basement que ahora mismo está acabando con la humanidad. Eso mismo que ustedes conocen, verdad, que hay tantas personas que parecen zombies en las calles por el uso de este mismo, esta misma sustancia prohibida, la cual usted no tiene ni siquiera que tener contacto con este, con esta sustancia para usted poder tener un impacto físico en su cuerpo, usted puede desmayarse. Con el simple hecho de usted oler esto y que esté cerca de usted, le puede pasar algo inesperado a usted y lo digo porque vi un video de un policía que estaba revisando un vehículo y el vehículo estaba contaminado con lo mismo que estamos mencionando, que no ha mencionado el nombre por respeto y porque son es un tema que no se puede hablar abiertamente porque entonces te van a evitar tu video. Entonces, el policía que estaba acompañado de otro, ese es otro caso que aconteció, tuvo contacto directo con esto y el policía se desmayó. El otro compañero que estaba al lado por tener su mascarilla no le pasó nada. Por la gracia de Dios pudieron salvar al policía en ese momento que lo vi en un video y se pudo recuperar, pero pudo haber quedado ahí. El caso es que uno de estos infantes, justamente el de un año, pues quedó sin signos vitales, muy triste, de verdad que sí. Y los otros tres demás que estaban ahí, incluyendo al infante de ocho meses, fueron llevados con carácter de urgencia a un centro médico asistencial rápidamente. Eso era un corre-corre que había en las calles del Bronx, cerca de Giron, cerca del área de Cambridge, en la calle en Morris Avenue, exactamente. Helicópteros, ambulancias, carros de policías, bomberos, mucha prensa por demás y todo lo que tiene que ver tratando de cubrir este grave caso que ha acontecido en una localidad tan latina y muy abundada por muchos dominicanos. Me parece que entre los infantes puede ser que aparezca uno o varios que también sean de la raza nuestra dominicana y también alguno que latina. Entonces, señores, este descuido y esto que ha acontecido le cambia el rostro de inmediato a los demás, a las demás guarderías de la ciudad de Nueva York. Porque cada vez que pasan cosas como estas, vienen muchas restricciones de parte de la ciudad y siempre estas restricciones que llegan, llegan exactamente a esas personas que sí trabajan, a esas personas que tienen un day care, como le llamamos aquí en este país, que viene a ser una guardería de niños, que la tienen con un trato y un cuidado especial y que se preocupan por sus niños y que no se les cuida. Puede ser que pasen cosas mínimas con los niños y porque son niños al fin y son a veces muy inquietos. Pero esto que ha acontecido, señores, es algo fuera de lo normal, fuera de lo común y vienen grandes investigaciones y también causas de que ahora este de Ikea que estaba funcionando en el Bronx. De la noche a la mañana le cambió el semblante y la vida por completo. De tenerlo todo a prácticamente no tenerlo nada porque ya automáticamente el day care no puede funcionar. Y muy posiblemente la encargada del day care o los encargados del day care, entiéndase por guardería, pueden coger cárcel de muy mala manera. Porque aparte de todo esto, no es simplemente por el hecho de que haya pasado lo que haya pasado con los infantes, sino más bien lo que se está mencionando que fue que pasó y cómo pasó. Cuando se habla de infantes, de envejecientes y de mujeres aquí en este país, este país es muy celoso y muy cuidadoso. Entonces, más informaciones más adelante les estaremos detallando. Sé que en cualquier momento van a dar los detalles de muy posiblemente los nombres o no sé si lo querrán decir o tal vez lo guarden por motivo al respeto. Por ser infantes, pero una catástrofe, un caso, una situación muy penosa, que nos llena de mucha tristeza a nosotros. No solamente por ser seres humanos, sino por ser el nivel de edad que tienen cada uno de los que salieron afectados en este grave descuido de este dequea que le pusimos detrás de nosotros. Y que vienen grandes consecuencias. Informaciones más adelante, el más informado como siempre, en el JVD, la Guasaca del Cibao, la Guasaca Dominicana, el mismo, Juan Pablo Dizle, ese mismo. El que te ponen para. Uy, 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 qué triste me siento, señores. Mastica lo que es canela. Wow. Qué difícil. Let's go.